Las medidas de aislamiento y cuarentena decretadas para evitar la propagación del coronavirus pueden producir tensiones en el hogar e implican el manejo de nuevas situaciones altamente estresantes, como la pérdida de fuentes de ingreso y el aumento en la carga de trabajo en la casa. Además, el distanciamiento social también puede tener efectos devastadores en la seguridad, salud y bienestar de las víctimas de abuso, esto según expertos. Mientras la pandemia de coronavirus avanza y las medidas de contención se hacen más severas, el encierro y el estrés en los hogares incrementará de forma preocupante, especialmente considerando que una de cada tres mujeres sufre violencia doméstica de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Ante este posible panorama, especialistas de la Organización de las Naciones Unidas llamaron a los estados a no dejar de lado las medidas para prevenir estas vulneraciones, implementando un sistema de alerta temprana a través de las organizaciones de mujeres de base en compañía de los cuerpos de seguridad. Si eres víctima de abuso en tu hogar, no dudes ni tardes en hacer las denuncias correspondientes. Llama a los números de emergencia y pide ayuda. ¡Suscríbete al canal!